Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Gisely Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces, son lunas, son nantes y venus para este periodo. A las personas que siempre me apoyan con todo su cariño, con todo su amor, gracias por eso, gracias por su tiempo en verme. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal, yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Para las personas que me oyen por primera vez, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pudieran estar encontrando un ritual para cada ocasión. Si te quieren estar comunicando conmigo, lo puedes estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto. La única garantía que vas a estar teniendo de que te estás comunicando conmigo, sacando los datos de aquí del canal. Aparte de todo esto, recordándote que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Pero junto con estas lecturas, bueno, ya realmente desde la semana pasada, lo que pasa es que este video yo lo estoy grabando sumamente close de los otros videos. Entonces a veces medio me desubico, pero si no has visto tu lectura mensual, ya está en el playlist del canal. Para las personas que me siguen, se darán cuenta y notarán que pues no estoy en mi casa. Lamentablemente el tiempo no me dio y tuve que estarme trayendo más trabajo a mi trabajo. Así que por eso no están viendo la misma escenografía de siempre. Bueno, pues recordándote que además de suscribirte y de compartir, si lo que tú vas a estar oyendo te gusta, pues pudieras estar haciendo una donación a través de Patreon Soluciones Místicas. O a través de cualquiera de mis cuentas, que los links están en el detalle del canal. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, solunas, son antivenos en este periodo. Bueno, Pisces, pues lo primero que yo veo es que el universo y las estrellas se alinean para tu felicidad. Vas a recibir muchos milagros y vas a recibir muchas bendiciones que tú estabas esperando hace mucho tiempo. ¿Qué tú estabas esperando, Pisces? Cuéntame. Un nuevo amor, que la economía mejorara, una nueva casa, una nueva vida, un cambio de casa. No lo sé, pero pues definitivamente vienen cambios muy positivos para ti. Ok, yo siento de todos modos que tú vas a estar como entrando, como si fuera como en el túnel de la felicidad. Es solo un mensaje que me acaban como de pasar para ti. Y vamos a suponer, si tú tenías mucho tiempo, qué sé yo, que no adelantabas, que estabas atrapada, atrapado o estancado o estancada como en una situación, pues eso va a estar como quedando atrás. Bueno, pues otra cosita que estoy viendo es que puedes llegar a tener un hecho curioso con una persona como de tu mismo signo o del elemento de agua. Es muy, pero muy posible que tengas algo que ver como con el mar. Vas a tener alguien del signo cáncer o del signo géminis que te va a estar como cambiando tu vida para siempre. Si eres mujer, por favor, cuídate mucho de los senos, hazte tu autoexamen. Por aquí estoy viendo como algo que no está muy positivo, pero de todos modos puede ser simplemente una simple sospecha y esperemos en Dios que sea así. Pisces, a ti te llega una persona géminis, pero si tú conoces una persona muy especial de quien tú puedes estar esperando como si fuera una, qué sé yo, una vuelta o algo como por el estilo. Pues esa persona como que te va a estar dando una sorpresa de que te va a estar dando un mensaje después de mucho tiempo que desapareció de tu vida. Pero yo te voy a decir algo. Hay alguien que te puede estar pidiendo perdón. Aquí estoy viendo la letra A y hay alguien incluso que te puede estar regalando flores. Tú vas a tener que tener un elefante en tu casa con la trompa arriba, ok? Porque pues esto te va a estar trayendo mucha suerte y también pues puedes llegar a tener a Siri Ganesha. Y pudieras estar trabajando con mantras, pudieras estar trabajando con meditaciones para la abundancia y esto te va a ayudar muchísimo. Te va a estar abriendo mucho los caminos. Vas a tener hechos curiosos con Ganesha o con cualquier elefante. Y cada vez que veas un elefante, esto te va a traer mucha suerte, ok? Trata de jugar la lotería en el mismo día que tengas un hecho curioso con un elefante, ok? Te está saliendo el número 31, el 36, el 40 y el 96. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la ola de cristal. Mucha suerte con el número 7. Habla de que vas a estar recibiendo una carta a tu vida. Te viene una persona de un país muy frío que utiliza como una gorra de piel o algo por el estilo. Yo no sé por qué, pero me viene alguien como de Rusia. También me dicen como Bosnia. Eso es un país, me parece a mí, ¿no? No, una ciudad sin Bosnia, Herzegovina, si era que se llamaba. Ay, yo no sé, un lugar de esos que siempre salían en la televisión por las historias y todo este tipo de cosas. Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Pisces, sol, luna, ascendente y menos. Definitivamente los ángeles te van a estar dando regalos del universo. Te sale el número 21, el número 24. Pisces, definitivamente el cielo, el universo y las estrellas se alinean para tu felicidad. Vienen cambios muy positivos para ti. Personas con la letra J va a estar llegando a tu vida. Si tú estabas muy agobiada o muy agobiado por tu futuro, no te preocupes. Que vienen cambios muy positivos. De nuevo te sale una persona como con gorro, sombrero, que te puede estar cambiando la vida. Yo me siento feliz porque muchos de ustedes querían estar teniendo un nuevo comienzo. Yo sé que últimamente las ratas del cantarillo andan merodeando por ahí. A ver si se puede comer tu queso de nuevo, pero no se lo permitas, no se lo mereces. Bueno, pues vamos entonces a seguir con la llave. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Entonces, hecho está, así es, ya es. Bueno, seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo los hijos consagrados. Por favor, débelenme el futuro para Bicis, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, como que me pasé de contenta y saqué muchos. Pero bueno, te está saliendo la doble estrella. Te sale la blanca. ¿Te acuerdas que te dije que las estrellas se iban a estar alineando? Mira, salen blancas de nuevo. Te sale la roja. Las estrellas se van a estar alineando para tu felicidad. Creo que vas a tener mucha protección. Creo que vas a estar teniendo todo lo que viene siendo como cambios muy positivos en tu vida. Que te van a estar como trayendo amor, protección y mucha suerte. Fíjate que te está saliendo aquí el limón de barco. Algo vas a tener que ver con el mar. Te está saliendo las cerezas del casino. Por favor, juégate la lotería. Y si te la sacas, acuérdate de mí, por favor. Aquí te estoy viendo la mariposa dorada doble. Esto significa que viene para ti una transformación maravillosa. En la cual puedes llegar a tener mucha suerte. Hay un hombre que te va a estar trayendo muchísima suerte. Te veo pues el perfume. Vas a comprar perfume. Vas a comprar perfume francés. O un perfume que huela súper bien. Que te guste mucho. El copo de nieve. Recordándote que todas las estaciones tienen bello. Algo bello en la vida. Y te está saliendo. Bueno, esto viene siendo como un sol. Pero como de hojas. Así que pues supongamos que el sol sale a tu vida. Aquí te está saliendo de nuevo una hoja. Yo creo que tienes que darte un baño con hojas verdes. Y te está saliendo la luna rosada. Yo creo que de noche puedes conseguir el amor. Por último te sale la corona que habla de que tú vas a estar coronada con muchas bendiciones. O coronado con muchas bendiciones. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver. Pisces, 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 Pisces. Sol, luna, ascendente y Venus en este periodo. Pisces te va a estar trayendo la vida pues una persona del elemento de Géminis. Pero personal elemento de tierra Capricornio, Virgo y Tauro también puede estar como llegando. Yo creo que tú vas a ganar de gran dinero por algo que tiene que ver con un juego. Tienes que tener bastante cuidado con brujerías en estos días. Te pueden estar haciendo como algún tipo como de trabajo. Con algo que tiene que ver con carne. Ok. Mira la magia de nuevo. Mira el mago. Por medio como de trabajo puedes estar viajando. Y te veo aparte pues de todo esto que luego como de una situación que no estabas como muy estable en la vida. La rueda de la fortuna gira para ti. Ok. Les pido disculpas si oyen algún ruido. Como se pudieron haber dado cuenta. Porque les dije anteriormente que estoy en un hotel. Y pues se oyen personas saliendo de sus habitaciones. Porque bueno los hoteles es así. Siempre a cada hora la gente se va, entra y bueno. Bueno pues vamos entonces a seguir adelante con la baraja española. En el corte de tus cartas hay una mujer desacreditando. Te debes de tener mucho cuidado con esto. Vamos a ver entonces que dicen mis queridos espíritus. A través de la baraja española. Yo creo que vas a conseguir una oportunidad. Con respecto como una casa. Creo que hay una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Que te pudiera estar ofreciendo como una relación. Que te pudiera estar queriendo comprar por una relación. Debes de tener cuidado con brujerías. Te pueden estar mandando un espíritu a tu casa. Ok. Esto principalmente para todo lo que viene siendo la casa. Para las personas que tienen como pareja. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Míralo aquí. El diablo. Definitivamente la maldad va a estar alrededor tuyo. Pero tú no te preocupes que vas a triunfar. Puedes estar siendo víctimas de muchas envidias. Principalmente de la familia. Personas que te quieran estar sacando dinero y no pueden. Habla de que puedes estar queriendo darle la espalda a un grupo de personas por conflictivos. El sol sale a tu vida. Vas a tener una sorpresa del universo. Viene un nuevo amor para ti. Persona del elemento de fuego. Aguarias Leo Sagitario habla de que hay alguien de tu pasado que vuelve. Pero lo mandas por donde mismo vino. Cuidado con brujerías Pisis. Pero al final vas a salir adelante. Ok. Económicamente. Ok. Y también emocionalmente. En estos días vas a estar como muy embrujada. O te van a estar queriendo como embrujar bastante Pisis. Ok. Así que ya tú sabes. Devuélvele las maldiciones. Para que ellos mismos cojan de su propia medicina. A ver si es bueno. La verdad yo sé que no te metes con nadie. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de las sombras. Vas a probar frutos dulces de la vida. Habla de que tienes que estar trabajando para abrir tus caminos. Para quitarte pues algunos enlentecimientos. Pero que el universo realmente te va a estar bendiciendo con lo que tú necesitas. Te tienes que reconectar con la energía de cuando eras niña. Cuando eras niño. Habla de que puedes llegar a tener algunas pesadillas. Viene mucha abundancia para ti. Caminos abiertos. Doblemente. Y te vas a estar liberando de una negatividad. Vas a estar haciendo magia Pisis. Y esto va a ser maravilloso para ti. Bueno pues vamos entonces a seguir adelante. Con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Vamos a ver. Por favor débilenme el mensaje de los ángeles para Pisis. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Rochelle. Como ahora si siguen los consejos de tu corazón. La prosperidad llega a ti. Adriana. Te guío a hacer la respuesta a tus oraciones. Por favor escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando. A través de tu intuición, pensamientos y sueños. Bueno. Pues vamos entonces a seguir adelante. Con todo lo que viene siendo los daditos y la moneda. Vamos a seguir. Vas a hacer una pregunta Pisis y la moneda te va a estar contestando. Si, si o si no. Y la respuesta es si a lo que sea que preguntaste. Bueno, pues el día cerrado va a estar siendo el número 5. Se lo vas a sumar a este pedido. O lo vas a tomar como hora o día. Perdón. Como hora de la mañana. O hora de la noche. Lo siento mucho. Todavía estoy media dormida. Vamos a ver. El día más positivo va a ser el 6. 6 de la tarde también o 6 de la mañana. Para recibir pues noticias positivas. El signo más compatible va a ser Virgo. Y el menos compatible va a ser Cáncer. Vamos a ver los números de la suerte. Son el 45, el 54, el 91, el 19, el 11 y el 51. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisis. Son lunas, son niente y venus. Si la lectura les gustó, por favor suscríbase, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Bye, bye.